Yo me llamo Julio, vivo en la comunidad de Ex Hacienda. Nos dedicamos a la siembra, el jitomate, maíz, hortalizas. Nunca nos informaron del gobierno, pues nunca vinieron a decirnos que se iba a instalar una termoeléctrica, ni tampoco el gasoducto, tampoco nos dijeron nada. La verdad es que nunca hubo una consulta ciudadana aquí en el municipio para el gasoducto. La gota que derramó el vaso ante la gente y la molestia de la gente fue la termoeléctrica. Nos han dicho que la termoeléctrica necesita pozos arriba de, abajo de 500 metros de profundidad. Al llevar un pozo a 600 metros de profundidad en automático se lleva todos los caudales de todos lados. Están hablando de que la termoeléctrica necesita 16 litros por segundo para operar, para enfriar las turbinas. Si tú multiplicas los segundos en 24 horas, estamos hablando de 1.394.000 litros diarios de agua que necesita la termoeléctrica. Eso yo pienso que a cualquiera atemoriza porque de entrada yo pienso que secarían todo el bosque este sitio. No estamos de acuerdo en que nos quiten el agua porque donde no hay agua no hay vida.